¿Es criticable la cultura del compliance? ¿Por qué no? Bueno, vamos a hablar un poco sobre este fenómeno que se está extendiendo del compliance sobre oficiales de cumplimiento en instituciones financieras, pero también es extensible a muchos otros sectores y yo creo que es muy peligroso que simplemente de manera ciega, digamos, ¿no? El compliance y hay que cumplir todo lo que está en la norma y la regulación. Vamos a poner una pausa porque yo creo que esto que yo voy a exponer va a ser de interés para muchos. Hay una exposición previa del año pasado, me invitaron al VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Administrativa y allí adelanté algo sobre, mira, la idea de una nueva clase de dinero y cómo a lo mejor este compliance no necesariamente va a ser beneficioso, sino que puede afectar de alguna manera lo que son las libertades de empresa y la autonomía negocial. Este, si quieren, lo ven. Igual que este canal, este video va a quedar en el canal de manera permanente porque yo creo, como les he advertido, que es importante tomar algunas consideraciones, ¿no? Bueno, esto que está puesto aquí, yo tengo una intención con ustedes que va a ser la de que luego que vean este, esta presentación, yo les podría garantizar que un 99,99% van a entender o van a tener una idea distinta de lo que es compliance a la que tienen en este momento que están empezando a verla. Y si no es un 99,9% de que van a tener una visión distinta, yo sí voy a dar un 99,9% de mis intenciones en que ustedes vean el compliance desde de otra manera. Pero, ¿qué es el compliance? Vean esta fotografía. Cada vez que vean este signito aquí de, de advertencia, es que algo nos va a llamar la atención y vamos a cambiar. O sea, ¿qué es el compliance realmente? O sea, verificar que se están cumpliendo con las normas, evitar posibles, este, consecuencias, por supuesto, sanciones principalmente. Y esta foto es interesante porque les parecería extraño que en esos en los Estados Unidos que había quienes vigilaban que se cumplieran las normas de los vestidos de baño, principalmente las damas, ¿no? No podían exponer más de tanto por ciento, tantos centímetros de piel, ¿no? Entonces, eso sería compliance dentro de todo. O sea, estás verificando que se está cumpliendo con esa norma. Más allá de la que consideremos moral o inmoral, válida o no vigente, etcétera, ¿no? Eso es más que todo, en términos generales, lo que es compliance. Yo quiero desarrollar esta exposición en esta agenda. Primero, yo creo que es necesario hacer unas recomendaciones y advertencias. Luego, vamos a hablar sobre la cultura de compliance porque puede que sea una moda o es algo más que una moda. Luego, yo creo que también tenemos que aterrizar a lo que es la idea de derecho porque simplemente si agarramos compliance de que hay que crear, hay que cumplir con las normas, nos podemos quedar muy vacíos si no entramos un poquito más profundo. Y luego, vamos a decir algunas cosas que jamás vas a escuchar sobre compliance. Les recomiendo que se metan en internet y pones compliance México, Chile, Brasil, etcétera, de Estados Unidos, Venezuela, Colombia, y que van a ver lo que te van a hablar de compliance, ¿no? Que tienes que cumplir esto, tienes que cumplir aquello, el oficial de cumplimiento, etcétera. Y luego, unos intentos de conclusiones. Empecemos con las recomendaciones y advertencias. Lo primero, pensamiento crítico. Incluso la advertencia y recomendación es que no crean absolutamente nada de lo que yo digo. Tómelo como una invitación a repensar y analizar y hacer críticos, no solamente frente al respecto, frente al fenómeno, sino sean críticos con todo lo que yo voy a decir aquí. Es más, me gustaría sus más fuertes críticas a este contenido. Porque uno, frente a la crítica, es que te cuestionas si en realidad estás firmemente convencido hacia esa idea de estudiar los temas. Tanto que seamos incluso escépticos. No me crean absolutamente nada. Yo les prometo que aquí vamos a tener más preguntas que respuestas. Y todo ello en un marco del respeto. Hay que respetar las ideas. Por favor, no se sientan ofendidos. Si a lo mejor durante la exposición yo lanzo algunas ideas muy, no lacerantes, pero sí contrarias al día a día, digamos, ciego y de cosas que damos por hecho. Siguiendo con las recomendaciones, a mí me llama la atención la idea de la contraponencia. Uno expone y debería invitar a alguien a que sea contraponente en los temas. Me gustaría, uno, postularme como contraponente en los eventos que hagan sobre compliance. Si van a hacer un libro o una exposición, quiero ofrecerme como contraponente. Y la otra me gustaría contar con contraponencias de personas que piensen distinto a lo que yo voy a exponer aquí, de manera que pudiéramos hacer actividades bien interesantes presentando perspectivas totalmente distintas. Aquí hay otro tema que es la completitud y profundidad de los temas. Aquí vamos a hablar muchísimas cosas. Muchísimas son las ideas que yo voy a soltar aquí. No voy a entrar con una profundidad total porque cada una de ellas puede ser, a su vez, digamos, el objeto de específicos programas o actividades. Entonces, no vamos a entrar en la completidad de los temas y tampoco con su profundidad. Es un paseo general. Luego vamos a entrar por allí. Y luego, no quiero que se considere en modo alguno que estas expresiones que yo voy a lanzar serían una aporía o llamado a la ilegalidad. ¿Ok? El hecho de que uno pueda decir de que no se debe cumplir ciertas normas o cierta parte de la cultura del compliance significa que yo esté abogando ni llamando a la ilegalidad y menos en aquellas actividades que son, en efecto, constitutivas de delito. A veces, cuando yo doy las charlas, uso esta imagen bien interesante, que son los monitos babuinos. ¿Y quiénes son esos monitos babuinos? Bueno, resulta que esos son los que están allí. Y hubo una vez un experimento que agarraron cinco monitos babuinos, los tenían encerrados y ponían unas bananas aquí arriba. Y cuando se montaba uno, a los demás le echaban agua. Fría. Entonces, por supuesto, ellos empezaron a entender de que cuando se montaba uno, le echaban agua fría. Entonces, a quien se montaba, le caían a golpe. Llegó un momento que ninguno se montó. Fueron cambiando uno por uno, sacaban uno de los que tuvo esa experiencia y ponían otro. Y resulta que cuando se subía, ya no le echaban agua, pero entonces ellos sí seguían dándole palo a ellos. Resulta que llegaron a cambiar los cinco monitos. Y todos los monitos, por supuesto, ya estaban en la parte que si te subías, te caían a palo. Pero como no existía en la parte del agua, en la del castigo, tú les hubiese preguntado, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque siempre se hizo así. Y eso me preocupa mucho porque aquí tenemos muchas actuaciones que, bueno, ¿por qué pasa esto o aquello? No sabemos el por qué, pero siempre se hizo así. Y esa es una de las principales razones para ser críticos, entender las justificaciones y las razones de las cosas. Como no me van a creer absolutamente nada, porque la recomendación es que no me crean y sean escépticos. Aquí están los datos de ese experimento para que vean en qué consistió y cuál es el alcance. No se pueden quedar con lo que alguien simplemente dice. Como pretenden a veces muchos reguladores que simplemente se cumpla con esas regulaciones, y vamos a insistir en la regulación, sin saber cuál es su justificación y cuáles son sus antecedentes. Otra advertencia muy, pero muy importante que voy a hacer. Esto no se trata del caso venezolano. Por supuesto, yo siendo venezolano y considerándome que yo pudiera tener a lo mejor una aproximación de ciertos temas en Venezuela. Venezuela es un caso particular y pudiéramos hablarlo así. Entonces, no se entienda de que esto es de la realidad venezolana. Es más, Venezuela muy pocas veces sirve para ejemplos de algunas cosas. Es así como ese ojo que está allí. Es como cuando tienes catarata. Entonces, ver este fenómeno desde la realidad de Venezuela es verlo de manera muy turbia. Entonces, no se piense que Venezuela, esta exposición es sobre la realidad venezolana. Es decir, que puede ser extendida y las reflexiones sean válidas para todo lo que entendamos como compliance. ¿Ok? Incluso en Europa, en Asia, etcétera. A pesar de que son realidades distintas, yo creo que estas reflexiones van a ser generales. Reflexiones iniciales sobre el fenómeno histórico. Esa cultura del compliance, entonces, es una moda o hay algo más. Y como dice aquí, entonces, si es el compliance, ¿quién es el que debe cumplir? ¿Quién es el cumplidor de ese compliance? ¿Y por qué decimos que a lo mejor pueda que sea una moda? Porque es que yo he visto que hay hasta congresos y especialistas en compliance y asociaciones de compliance y oficiales de cumplimiento. Y me preocupa, ya ustedes van a ver cómo lo voy a desarrollar, porque se cree que tienen cierta autoridad y no tienen ninguna autoridad. Entonces, es interesante. Pero entonces, ¿qué es exactamente el compliance? Vayan, mientras vamos hablando, pensando, como esto va a quedar grabado, pueden ir, digamos, poniéndole pausa. Vamos a estar un buen rato aquí. ¿Quién cumple u obedece? ¿A qué o quién se cumple u obedece? ¿Por qué debemos cumplir u obedecer? Bueno, para evitar sanciones, para cumplir. Y si no se cumple u obedece, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que se cumple? La ley, la regulación, las políticas propias de la compañía, son privadas. Eso lo vamos a analizar un poco más tarde. Indudablemente que todo esto tiene, digamos, un gran componente de las famosas políticas y prácticas de KYC, o que conozca a su cliente, el antilavado de dinero para evitar el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, etc. Pero también, y digamos que es una de las vertientes que existen, es para, digamos, cumplir con las normas propias de la empresa, del emprendimiento, del sector, del área. Entonces, para evitar riesgos reputacionales, código de ética. Sabemos que hay una mezcla de cosas allí. Normas que serían para evitar el lavado de dinero, pero también el financiamiento del terrorismo. Pero también vemos una broma de código de ética o riesgo reputacional de las empresas. O sea, ya vemos que hay monitoreo y compliance, monitoreo y fiscalización. Nuevamente, vean esta fotografía. Esta primero que está aquí, la de, bueno, el señor midiendo que las damas cumplan, sean rigurosas en el cumplimiento de las normas de los trajes de baño. Y en la otra que tenemos aquí, resulta que ellas han sido detenidas. Guau, o sea, incumplieron esa norma y detenimos, y la detuvieron, perdón. Entonces vemos cómo, a lo mejor algunos de nosotros van a decir, bueno, qué tamaña de estupidez. O sea, va para las, es más, mira la vestimenta que tienen en comparación a las que se usan ahora. Entonces vemos cómo la moralidad también entra algo allí. La moral y el derecho, cómo, cómo, cómo interactúan allí. Podemos regular abiertamente cuál es el límite de esa regulación. Nuevamente, es una moda. Es el compliance, entonces, una moda. Vemos, nuevamente hay congresos, programas, especialistas, asociaciones. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del compliance en general? ¿Es penal? ¿Es administrativo? ¿Es mercantil? ¿Es de derecho constitucional? ¿O es de derechos humanos? ¿O dígame compliance laboral? ¿Es de derecho público o de derecho privado? O como pongo allí, puede que sea otra tara más. Porque en el derecho hay muchas taras. Y en la sociedad hay muchas taras que las venimos acostumbrando y arrastrando sin saber por qué. Y entonces tratamos de arreglar algo. Tienes unas situaciones peores. Yo creo que el compliance puede ir hacia allá. Es una tara más en algunos aspectos. He conseguido estos dos, digamos, referencias. Una es de una profesora que escribe sobre contra compliance, la profesora Lisa Martin. Pero también vemos que se habla sobre el compliance en derecho internacional de los derechos humanos. Vemos que no necesariamente son de empresas, es de derecho humano. Y el compliance de los estados frente a la condición de derecho humano. Y el trabajo de la profesora, que está publicado en Cambridge, tiene que ver en contra compliance de derecho internacional y políticas públicas. Y digamos, ciencias políticas. Sabemos que no hay un acercamiento general de lo que es compliance. Lo vamos a ver en alguna dimensión de derecho internacional sobre el cumplimiento de los estados en materia de derechos humanos o derecho internacional. Esta lámina la utilicé yo en una exposición sobre regulación y compliance, ¿no? Pero entonces también las mismas preguntas. ¿Quién regula? ¿Quién regula? ¿Quién? ¿Por qué? ¿A quién se regula? ¿Y quién es el regulado o quién es el obediente? Nuevamente, ¿cuál es el alcance? El sector financiero nada más. Vemos que ya ha pasado más allá del sector financiero y pretende imponerse, digamos, la cultura del compliance en muchísimas otras amplias o áreas, digamos, sociales, ¿no? En seguros, etcétera. Pero es que también se quiere llevar hasta los servicios públicos, a los comercios, las escuelas, las vecindades. Y me llama la atención. Entonces, queremos protegerte. Siempre te ponen que te queremos proteger, pero te ponemos, digamos, cortapisas, te ponemos regulaciones, te ponemos limitaciones. Es importante entonces ver, epa, ¿cómo es eso que me van a regular algo? Si el libre comercio está allí. Nos estamos adelantando un poquito. Pero lo que quiero es sembrar esa interrogante y esa crítica, ese pensamiento crítico. Entonces, te ponen que el compliance tiene un carácter preventivo para evitar que se incurran en situaciones que pueden generar sanciones, etcétera. Entonces, es como una policía dentro de las empresas, ¿no? O sea, empiezas a invadirte en ciertas cosas, a limitarte. Vamos más allá. Entonces, ¿qué es lo que se verifica? ¿Cuál es el marco normativo que se va a verificar? O el cumplimiento a la ley. Ley, ley entendiéndola como un acto, lo vamos a hablar un poquito más tarde de eso, sobre como acto político, es decir, producto de los estados, o regulatorio, o las normas morales, las normas éticas, las normas reputacionales, son lo mismo ellas. Aquí tenemos, existe, digamos, un sistema normativo que lo entendamos como tal. Este señor que está aquí, los que son abogados, lo reconocerán, es Hans Kelsen, teoría pura del derecho, que él dice que el derecho no está conformado en modo alguno por aquellas normas de carácter moral. Cuando hablamos de regulatorio, ¿qué es? Es legislativo. ¿Qué es la regulación? Ahí les dejo esa pregunta mientras avanzamos. Nuevamente, entonces, tenemos que volver a la idea de derecho, la idea de norma, la idea de regulación, la idea de legislación. Y a mí me parece pavosísimo cuando ponemos nosotros abogados que si una balancita, porque eso significa que llegaste al litigio, que llegaste a una contención, entonces si hay contención, a lo mejor no pudiste resolver lo que estabas tú llamado a que fuese de manera, digamos, libre y espontánea, o de manera, digamos, sin controversia. Y dígame lo del mallete del juicio o unas esposas, ¿no? El derecho, el problema que tenemos es que tenemos una aproximación como que es para limitar, para restringir, cuando más bien deberíamos leer la idea de derecho, allá de la legislación, porque la legislación es una de las maneras de ser derecho, como la mejor manera de organizar el ejercicio de nuestras libertades. No para restringirlas, sino que deberían ser para promover el ejercicio de las libertades. hay una realidad indudable que es de donde existe sociedad, existe derecho. Entiendas bien, derecho que va más allá de la legislación. Y eso ha sido así desde las épocas más primitivas. Por supuesto, la idea o el pensamiento jurídico, la cultura jurídica primitiva era la fuerza por la fuerza, el más grande contra el más pequeño. Luego venían otras cosas que era como la justificación de a lo mejor de la parte divina, de la divinidad. Y entonces viene, digamos, la justificación de ciertas monarquías, etcétera. Pero vemos incluso esto es el código de Hammurabi como también tenía más o menos la misma idea de que tú tenías unos supuestos derechos que si no ocurría tal consecuencia. Entonces vemos como el código Hammurabi tiene ya unos cuantos milenios recogía la idea de plasmar de que existían ciertas conductas que podían ser sometidas y si no tenían una consecuencia jurídica. Les decía, la idea de derecho como proveniente de la divinidad. El hecho es que estamos, digamos, ya más que acostumbrados de que el derecho conjuntamente con el dinero son productos políticos. Cuando digo productos políticos son productos de los estados y entonces como que el regulador siempre lo habría de hacer los estados o las uniones del estado. Pongamos, por ejemplo, la Unión Europea. Pero es difícil digamos divorciarse de la idea de que existan otras formas de derecho distintas y generador de derecho distintas a las, digamos, emanadas de los estados. Tan es así que en algo de materia de derecho privado como son los contratos tendemos a entender que son derechos porque están desarrollados digamos en códigos cuando es todo lo contrario es la voluntad la fuente de esas obligaciones ¿no? Pero no porque están en la ley o en los códigos sino porque es la libertad de las personas y lo reconocen los estados. O que si es así hay gente que le cuesta entenderlo. Eso nos trae a nosotros el recuerdo de este señor Napoleón Bonaparte y de allí muchas de nuestras cosas del derecho romano o derecho romano no, digamos, del derecho civil continental era de aquí. Napoleón decía existen tantas leyes de que nadie está exento de que le corten la cabeza y ahí viene su labor digamos de codificación que si bien se identifica de alguna manera con la labor de codificación de Roma no era digamos como crear la ley sino que reconocías la realidad que existía ya pero entonces metemos la cabeza de la codificación como la ley que ordena y nos manda este hacer determinadas cosas y si no está allí ah bueno entonces hay una laguna una laguna mental no una laguna legislativa o un gris legislativo normativo nuevamente donde hay sociedad hay derecho sea a sociedades antiguas pero también las actuales que tenemos intercambio a través de estos medios ahora ¿quién regula? van a hacer lo mismo donde hay sociedad hay derecho incluso en sociedades digitales como las que hoy tenemos y eso nos lleva a otro concepto el código el programa es derecho y es derecho no porque a lo mejor está reconocido por una por una por una autoridad política estatal sino que es derecho porque va a ordenar las conductas y va a poner sus sus consecuencias jurídicas y muchas de ellas no tienen por qué depender o digamos apoyarse en las normas de los estados eso nos obliga también a repensar muchas cosas como mira cuáles son los orígenes del derecho cuáles son las fuentes del derecho el derecho nacional o el derecho internacional cómo vamos a ver los nuevos criterios de juridicidad y de cultura jurídica más allá de la cultura legal o sea la ley como producto político nuevamente tenemos a nuestro amigo Kelsen y advierto aquí otra vez no vamos a entrar a profundidad del tema de Kelsen incluso el lenguaje que yo estoy utilizando no es exclusivo para los abogados profesionales estudiosos de derecho esto es para público general si quisiéramos hacer un capítulo sobre Kelsen perfectamente lo haríamos volvemos a la parte de la pirámide yo creo que jamás él nunca mencionó el tema de la pirámide eso viene por que alguien dijo lo que él dijo pero no es así y cosas bien interesantes que podemos leer de Kelsen mucha gente habla de Kelsen y no lo ha leído me gustaría que hiciéramos a lo mejor algunas actividades sobre Kelsen nuevamente cuando hablamos de soberanía y juridicidad soberanía en el sentido de quién es el soberano para crear el derecho ya estamos incluso hasta repensando muchas cosas de la soberanía no de los estados o a través de las personas sino la soberanía personal crear nosotros nuestras propias normas y cómo lo vamos a ejecutar y eso es importante tenerlo presente porque el estado puede tener ciertas cosas que puede regular y otras que no y el proceso de regulación es decir el proceso de formación de leyes tiene unas garantías y unos límites entonces por eso que cuando uno dice leyes o los tratados internacionales cómo son tienes que ratificarlos aquí o el concepto de regulación regulación lo vamos a entender igual que legislación como producto político o algo muy grave que lo vamos a ver más adelante la regulación y los reguladores son legisladores o son administrativos en el sentido que son una autoridad administrativa puede una autoridad administrativa dictar normas de efectos generales como si fuese una ley eso causa muchos problemas volvemos también a la reglamentación o los estándares o las recomendaciones cuál es el valor jurídico de una recomendación o un estándar hard law soft law los invito para que hagamos una actividad sobre esto yo tengo una propuesta bien interesante y es que todo esto tenemos que verlo desde cómo analizar y cómo salir de esas supuestas zonas grises y lagunas jurídicas y es sencillo es a través de los derechos humanos y uno dirá bueno qué tienen que ver los derechos humanos y el compliance muy sencillo desde 1789 con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano existen dos artículos espectaculares que es que uno puede hacer todo lo que uno quiera el único límite es que te afecte los derechos de los demás y esos límites se pueden poner en la ley y sólo la ley puede prohibir aquello que es nocivo esas lagunas bueno pero es que necesitamos una ley que diga esto señor si no dice nada usted lo puede hacer porque solamente se puede prohibir lo que está digamos que es dañino para la sociedad no podemos pretender de que las normas nos digan qué es lo que debemos hacer simplemente esas son para limitar y cuando se justifican en la nocividad frente a la sociedad ahí les dejo estos dos artículos pueden ponerle pausa y pueden leerlo con detenimiento artículos 4 y 5 de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano eso nos lleva también a estudiar lo que sea teoría de sistemas teoría general de sistemas este señor que está aquí es Ludwig von Berta Lanfi y él habla de teoría general de sistemas como los distintos sistemas normativos también pueden coexistir el moral el legal el regulatorio puede que digamos no coincidan en todo momento pero como ellos se relacionan entre sí eso es bien interesante leerlo pero es que también hay otros fenómenos estamos en las sociedades algorítmicas o sea el algoritmo puede generar derecho o lo que estamos hablando de gobernanza policéntrica son nuevas ideas que debemos estudiar para poder navegar estas aguas del compliance y no simplemente de manera ciega decir que hay que cumplir las normas nuevamente vamos a reflexionar un poco sobre que tenemos ideas de sistemas normativos la ley es un sistema normativo que debe estar digamos de acuerdo a la constitución y a los derechos humanos muchos de nuestros países son digamos con normas no solamente inconstitucionales y no solamente contrarios a los derechos humanos sino hasta la lógica y vemos como hay otros sistemas normativos por ejemplo el sistema las ISO son estándares y son estándares abiertos y son estándares abiertos libres y voluntarios el famoso bitcoin que no vamos a hablar aquí que si vale tanto o vale menos de tanto es un sistema normativo el valor normativo el sistema normativo del bitcoin es abierto en la internet society y esto es bien interesante el grupo de task force de internet de ingeniería de internet que es lo que hace que esto funcione o sea nosotros estamos aquí utilizando internet y es a través de estándares abiertos que a la gente le conviene para poder entrar eso es decir no son impuestos a diferencia de la norma jurídica como producto político de los estados que es coercitiva entonces vamos a ver cómo no necesariamente el compliance debe entenderse como cumplimiento normativo jurídico como la legislación propia de los estados nuevamente y eso quiero insistir el derecho no se agota con la legislación y menos aún con la regulación porque la regulación vamos a ver cómo es invasiva y pretende tener un carácter de autoridad cuando no lo tiene violando otros 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 derechos pero entonces son los mismos regulación y legislación ya vemos que no la legislación viene del proceso de formación de leyes que es algo de derecho constitucional y es el principio de legalidad este para muchas áreas y vemos que la regulación es esos administradores esas autoridades que dictan unas cosas con los graves riesgos que vamos a ver luego entonces lo que jamás se habla del compliance nuevamente miren estas señoras este fueron detenidas por haber atentado por la digamos la policía de que controlaba el cumplimiento de las normas de vestimenta aquí vamos a entrar también a otras cosas tengo una subagenda si vamos nuevamente a hablar de recomendaciones y advertencias luego unas desde la oscuridad y luego uno que otro tema bueno son unos cuantos y nuevamente insisto van a ser tocados de manera muy generalizada para que después podamos entrar a profundidad en otras actividades en otras ocasiones algunos de ellos nuevamente la advertencia esa película me gusta muchísimo porque es o nos quedamos con la pastillita de la ignorancia y que todo está bien así o nos atrevemos a ir mucho más allá nuevamente con pensamiento crítico y no hacer como los monitos de repetir 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 sin que nos diga digamos sin saber cuáles son los antecedentes nuevamente el monito y nuevamente no crean nada de lo que yo estoy diciendo aquí son digamos unos llamados a repensar unos llamados a ser críticos con nosotros mismos y yo quiero que ustedes sean lo más crítico posible conmigo esto es un temazo ustedes saben que es el FAFT o el GAFI pues resulta que es el grupo de acción financiera en la cual bueno la lucha contra el terrorismo y me llama la atención porque se llama task force y qué pensamos cuando hay un task force bueno eso es digamos un nombre hasta incluso una connotación o llama a lo militar a la fuerza etcétera y cuál es el riesgo de eso de que cuando vemos task force creemos que el compliance o el task force sobre esto además cuando llaman de lucha contra el terrorismo son policías entonces el compliance y los agentes de compliance y los agentes de cumplimiento los oficiales se creen que son como una suerte de policía y no señores ustedes no son nada de fuerza de policía nada eso es peligrosísimo porque estamos creyendo que tenemos que controlar y más bien lo que estamos generando cosas contrarias a lo que debería justificarse la libertad de empresa el compliance el task force todo esto por supuesto si es bien inicio de los 80 y digamos trabajos que se pueden hablar sobre eso no fue sino hasta este evento que en la cual cobra mayor fuerza la idea del compliance y más que todo en el tema financiero para evitar este financiamiento de grupos terroristas etcétera pero entonces por otro lado tenemos la idea que nos dice mira tenemos que buscar inclusión financiera entonces chocan esa idea tenemos que controlar la parte digamos financiera que no se está controlando los bancos se está controlando a las personas y como hacemos la parte de inclusión financiera y eso genera situaciones como muchos de nuestros de nuestros bancos ojo en todos lados en Europa en Venezuela en Colombia vemos a veces que cada vez para abrir una cuenta para pedir un crédito para hacer cualquier cosa es digamos una vía tortuosa entonces como esas normas de regulaciones de compliance afectan a la inclusión financiera es una pesadilla horrible el tener una cuenta abrir una cuenta de verdad entonces está funcionando son los cuestionamientos que tenemos que hacernos se está controlando a quien a la banca o se está haciendo digamos controlando a toda la población avanzamos un poquito más porque esto cuando yo hablo de la oscuridad ustedes saben quiénes son estos señores no Jordano Bruno y Galileo Galilei fueron enjuiciados el primero que es Jordano Bruno llevado a la hoguera simplemente por afirmar algo como y lo voy a decir aquí este digamos asumo la responsabilidad que esto acarree por atreverse a decir y lo lo mantengo yo incluso de que la tierra gira alrededor del sol eso que acabo yo de decir la tierra gira alrededor del sol hace par de cientos de años que no eran muchos tampoco era suficiente para ser enjuiciado y llevado a la hoguera totalmente ilógico y quién se lo llevó bueno el fiscal fue la misma persona Roberto Belarmino cuáles eran los criterios de juridicidad la cultura jurídica de ese momento totalmente tribal y barbárica en unos momentos donde estaba digamos floreciendo el conocimiento y donde estaba floreciendo el cuestionamiento entonces vemos como tal vez en estos momentos creemos que estamos cumpliendo algo cuando a lo mejor en poco tiempo vamos a ver que es totalmente irracional totalmente contrario a lo que tú pretendes atender y eso nos lleva a lo que eran los procesos inquisitoriales la inquisición era un proceso propio judicial y la gente creía que eso era así y las pruebas y las ordalías en esa época es más es una cosa ilógica pensar de que eso así pensaban digamos los juristas de la época y por qué no vamos a ser cuestionados nosotros mismos y saber y pensar y atrevernos a que esto del compliance también es una cosa totalmente irracional este señor que está aquí Jack de Molay Jack de Molay fue el último caballero templario y como siempre lo que tratan de decir es no ustedes es un hereje y lo llevan para el proceso y lo quemaron ahí en París entonces vemos como el señor Jack de Molay en una época es llevado pero es que esos fueron varios años que hicieron nuestra idea de proceso judicial muchos de nuestros procesos judiciales actuales tienen en su germen en su en su digamos en su génesis muchas cosas de la inquisición la irracionalidad de muchas de las cosas entonces ahí donde viene que vemos el derecho como una suerte de magia y entonces no eres un hereje entonces la idea supersticiosa del derecho y del estado incurrimos en leguleyería estadocentrismo regulomanía síndrome normativo y legacentrismo y sello centrismo entonces ahora vamos a tener el compliance centrismo que también está lleno de leguleyería magia y supersticiones totalmente irracionales nuevamente es que acaso estos señores de la inquisición no era una suerte de compliance o sea tienes que cumplir y vemos como le costó a la humanidad avanzar sobre esto entonces por eso que yo quiero que seamos bastante críticos sobre la idea y la cultura de compliance porque no es muy distinto a lo que estábamos viendo que ocurría antes y es que acaso el mundo del compliance está también en el mundo de los eufemismos hay una realidad en Venezuela que bueno sí ha habido bastante digamos el robo en tiendas etcétera entonces ya no dicen se revisan las carteras o los bolsos de la gente sino se visualizan todo es un eufemismo para tratar de justificar una invasión a tu privacidad o no estamos diciendo que se debe robar o no se debe robar ok pero vemos como a través de los eufemismos digamos se pasa la parte de las violaciones y entonces en el mundo de el compliance financiero tienes el whistleblowing o el watchdog compliance entonces es gente que se te meten en la empresa para poder hacer servicios de no sé como lo llaman de espías de sapos de policía de inquisidores cuando lo que tenemos que tener en presente es que debe haber la libertad de impresa y autonomía negocial los bancos los seguros señores ellos están ahí es para generar dinero valor válido la humanidad no es ha sido nada sin la banca y sin el seguro no estamos diciendo que no hay situaciones que hay que abordar que en efecto son hasta delitos pero no podemos convertir esto en un policía todo el tiempo el compliance es muy peligroso ok porque entonces además tenemos un pocotón de gente adoctrinada sin crítica alguna entonces donde tienen un derecho o la regulación o el compliance como dogma que se sustentan en la cultura de la autoridad que es muy pero muy peligroso una cosa es que la ley diga unos supuestos de hecho de los cuales va a tener unas consecuencias jurídicas que pueden ser de carácter sancionatorio penal etcétera y lo otra es que no vamos a vigilar que cumplas si se da ustedes ponen pero no podemos estar poniendo estos policías o pretenden ser policías dentro de las empresas vamos más allá de compliance ya como si ya han podido ver que si yo tengo a veces cierta idea de herejía menos mal que ya no llevan a la gente de la misma manera a las hogueras hay otras hogueras pero bueno por eso es que yo me atrevo a ser un poco crítico y por eso que yo los invito a ustedes que sean críticos y sean críticos conmigo y con esto sobre algunos temas nuevamente podemos hablar se justifica el compliance ¿cuál es la justificación? hay un sobre compliance bueno entonces hay un sobre cumplimiento entonces vamos a cambiar las normas no 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 hay cosas que son fuera porque entendemos el compliance como monitoreo monitoreo control supervisión fiscalización la previsión y la prevención me preocupa mucho este video de esta niñita porque entonces ay que tiernita entonces ya se pone así estamos creando ciudadanos totalmente sumisos totalmente obedientes pero por la autoridad no por la razón me preocupa mucho las próximas generaciones que sean sumisos obedientes somos muy dóciles queremos ciudadanías dóciles no entonces son invasivas y nuevamente se apoyan de los eufemismos seguimos más adelante ¿quién es el regulador y quién es el regulado? ¿por qué vamos nosotros a aceptar que una autoridad administrativa emite unas órdenes unos mandatos cuando ellos son exmandatarios a diferencia del legislador que en principio cuenta con una legitimación y legitimidad democrática hacer las normas las leyes como producto político tienen una 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 legalidad una legitimidad democrática ¿quién es el administrador y el administrado? a mí no me gusta usar la palabra administrado ni contribuyente nosotros somos ciudadanos y los órganos de poder público y los entes públicos los organismos todo el aparataje debe estar a servicio de la libertad de los derechos humanos pero es que vamos a hablar también unas cosas bien interesantes que poco o nada se dice cuando tú hablas del compliance ¿y qué se trata? bueno compliance y estado de derecho ¿qué es el estado de derecho? el sometimiento del estado al derecho a la ley la ley que se crea a través del proceso de formación de leyes entonces esto se ha convertido en que estos reguladores que no son legisladores emiten órdenes cuando es todo lo contrario a ellos es que tienes que someterlo al poder público ¿ok? a los administradores dos la separación de poderes ya no existe entonces estos reguladores se sustituyen en el legislador nuevamente o no solamente en el legislador sino también en el judicial los reguladores o entes reguladores creen o entes rectores ¿no? creen que ellos pueden dictar normas leyes de carácter general abstracto y general sancionar enjuiciar entonces pudiéramos estar por eso nuevamente seamos críticos ante una situación de usurpación e invasión de funciones de estos reguladores frente a los demás este órganos del poder público el debido proceso yo cuando me entrevisto o converso con personas que están en el mundo de compliance oficiales de cumplimiento etcétera me dicen mira que te cierran empresas que te ponen sanciones sin un debido proceso porque ellos consideran que son una suerte de policía los órganos estos entonces vemos como hay afectaciones al debido proceso el principio de legalidad ¿cómo es eso que un regulador un ente rector norma ¿no? y es el principio de legalidad el principio de legalidad de la ley la legitimidad democrática resulta que independientemente de cómo sean elegidos nuestros legisladores están digamos representando nuestros derechos ¿qué legitimidad democrática tiene un funcionario que lo designa otra autoridad en materia bancaria de seguros etcétera y ellos dictan normas es decir hay una afectación muy grave a la legitimidad democrática de esas personas o esos entes que dictan esas órdenes o mandatos ¿ok? nuevamente y el proceso de formación de leyes también es digamos afectado porque no existe ni la participación ciudadana etcétera para la generación de estos de estas regulaciones nuevamente derecho a la defensa ¿cómo vemos afectado en procedimientos de los reguladores al derecho a la defensa o la presunción de inocencia o sea tú vas a firmar algo en una notaría algún registro vas a abrir una cuenta entonces tú tienes que justificar de dónde viene tu dinero ¿no? es decir todos automáticamente somos digamos sospechosos de terrorismo narcotráfico etcétera 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 si tienes que justificarlo entonces vemos cómo la norma se volteó nuevamente hay que ser críticos con esto dos o el siguiente los derechos fundamentales habíamos visto cómo desde 1789 debemos entender que podemos hacer todo lo que queramos a menos que esté prohibido y sólo pueda hacerse por razones de de no dañar a la sociedad no aquí más bien nos ponen normas de conducta no podemos hacer nada si no estamos autorizados señores es totalmente lo contrario los ciudadanos podemos hacer absolutamente todo que no esté expresamente prohibido cuando por el contrario los órganos de poder público y estos reguladores solamente pueden actuar si la ley los permite e incluso la interpretación de que si hay alguna duda no lo pueden hacer vemos cómo se ha invertido todo eso y vemos cómo todo esto ha afectado la libertad de asociación la de tránsito el libre desenvolvimiento de la personalidad la privacidad la propiedad porque estas regulaciones y este compliance pueden afectar como en efecto han afectado en muchos casos a esos derechos fundamentales seguimos entonces como es predictiva vemos que tienen como una suerte de función policial de vigilancia y es como una policía predictiva me preocupa nuevamente esta cultura del compliance no está generando una nueva cultura de servidumbre consentidas somos serviles a una autoridad a una regulación que no viene de un poder público plenamente digamos con la legitimidad que pudiera tener las asambleas o los congresos nos recuerda por supuesto el tratado de la virtud de la servidum voluntaria de tiende el aguatí entonces yo creo que hay que decir no a la cultura de la sumisión y la servidumbre y obediencia ciega y si a la cultura de la libertad y responsabilidad ok porque nadie está diciendo que el ejercicio de la libertad no tiene como consecuencia la responsabilidad de los actos si existe una ley y usted incurre en ese supuesto hecho le toca su consecuencia jurídica sancionatoria etcétera que corresponda pero tú no puedes tener una cultura de la sumisión general ¿por qué? porque vemos cómo entonces el comprania se ha utilizado para atenuar el principio de legalidad ¿qué pasa? eso también va a tener efectos graves a la democracia y a la libertad ¿y qué pasa? esa cultura de un compliance abiertamente digamos de que tenemos que tener a las personas que sean sumisas son una herramienta muy poderosa que está al servicio de los totalitarismos y permite justificaciones para intervenirnos en todas y cada una de las áreas de nuestra vida afectando nuevamente nuestros derechos fundamentales hay una línea en la cual me gusta hablarla me gustaría que hiciéramos una actividad sobre esto que se llama los neofeudalismos vemos como muchos nuestros estados principalmente aquellos que no tenemos digamos reconocida institucionalidad democrática y política vemos como hay grupos feudales de poder digamos que han hecho esos sectores del estado como digamos sus haciendas personales para hacer dinero y poder entonces se llama por otro lado la tiranía de los entes rectores es impresionante ver en nuestros países como la idea de ente rector en materia seguro banca lo que sea creen que son una autoridad y que pueden dictar normas órdenes mandatos supervisar fiscalizar y por supuesto nuevamente en países en sociedades totalmente con cultura jurídica mediocre y primitiva con falta de legitimidad democrática van a ser una mella muy grande en nuestra calidad de vida y dígame esto dígame algo que de verdad me preocupa mucho búsquenlo en internet léanse responsabilidad penal de las personas jurídicas esto es una cosa que yo lo considero una aberración producto de esa cultura del compliance totalmente ciego e irracional ustedes se acuerdan que veníamos hablando del tema de la edad media pero resulta que en la edad media enjuiciaban a una carreta enjuiciaban a unos animales es decir la responsabilidad de penal de otras distintas de las personas entonces vemos véanlo véanlo y dígame estoy equivocado dígame que si eso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no sería un atarazo en la idea y en la cultura jurídica actual o para mí lo es abierto esto recuerden que la intención de esto es con todo el respeto tener ideas encontradas pero de manera crítica racional a mí me parece una aberración totalmente esa noción de responsabilidad penal de las personas jurídicas y lo que hace es que fomenta esa intervención más que todo en estados totalitarios se acuerdan de esto estas señoritas no pasaron al compliance y son detenidas signo de advertencia ¿por qué? porque vamos a crear culturas de la del compliance totalmente irracional y totalmente despótico y totalitario ¿qué diferencia hay entre esto? ¿ustedes saben qué es esto? la policía moral iraní yo no veo ninguna diferencia en cuanto a a la sumisión que pretende tenerse con esto la policía moral iraní entonces la policía moral iraní es una policía de orientación moral una policía moral una policía de seguimiento de cumplimiento para Irán eso es compliance y ya sabemos lo grave que pasó el año pasado el fallecimiento de una dama por simplemente no portar de la manera en que se debía el burka eso es la idea de compliance que queremos esa es la idea de cultura que queremos la sumisión de que tengamos alguna policía moral eso es lo que me preocupa por supuesto vamos a tener muchas justificaciones del otro lado pero miran el efecto que está teniendo nuevamente la responsabilidad la responsabilidad nadie está diciendo que no haya responsabilidad dos libertad y voluntariedad son normas que volvemos a la parte del GAFI esos son estándares ¿cuál es el valor jurídico de los estándares? tenemos que ir a las buenas prácticas el compliance es una cosa ojo que puede ser voluntario cada empresa en atención a su naturaleza o su objeto tiene que saber ya hay esta competencia entre los departamentos de voluntariedad de compliance y el jurídico nuevamente la alegalidad hay cosas que son alegales que no pueden ser tratadas por el derecho o el derecho por lo menos el derecho de legislación les pongo una y después estoy preparando otra actividad sobre eso ¿cuál es el valor jurídico de la amistad? hace falta un código de amistad un registro nacional de amigos unos tribunales una jurisdicción especial de la voluntad cuando dos personas se pelean ya no eres amigo hay cosas que se escapan al control del derecho como legislación compliance gobernanza y ética y ética empresarial si es algo ético empresarial ¿cómo le vamos a dar esa visión y esa dimensión jurídica entendida como la parte de legislación? juridicidad normatividad gobernabilidad hay cosas elementos fenómenos estudios maravillosos actuales que se llaman gobernanza policéntrica y cada centro va a ser distinto porque estamos hablando de entes no entes sistemas normativos distintos nuevamente quiero insistir ese compliance de verdad ayuda a las empresas a la libertad de empresas a la generación de valor generación de riqueza ¿cuáles son los beneficios de un compliance como ese? o más bien digamos ¿cómo lo medimos la efectividad de ese compliance? nos preocupa muchísimo el caso por ejemplo de China del control social a través de crédito social a través de compliance compliance es un eufemismo también para la sumisión es invasivo promueve el abuso de autoridad es una nueva cacería de brujas es una nueva inquisición la neo-inquisición entonces vemos como lejos de apartarnos de la cultura de la autoridad que todo es por la autoridad por la autoridad misma deberíamos atender a la cultura la justificación las cosas que se justifiquen justicia que sea justificable racional etcétera por supuesto podríamos hablar aquí de casos prácticos yo nada más voy a mencionar algunos sin desarrollarlos para que lo podamos hacer en otro lado banca inclusión financiera el mundo de seguros administración de justicia hay nuevas cosas interesantísimas de justicia descentralizada justicia sin los estados el sistema cripto por supuesto es esencial porque es un fenómeno más allá del valor de la criptomoneda el tema de la descentralización y otros muchos fintech es digamos uno de los fenómenos que hay que abordar más críticos en el sentido de cómo nada estas aguas de la idea de compliance y cuando hablamos de regtech regulation tech y legal tech no no se trata de eso porque no se puede tratar de que las tecnologías sean para ser sumisos para acatar o cumplir unas regulaciones de manera digamos totalmente servil o el legal tech estamos hablando de repensar el derecho el derecho como filosofía interesante como digamos el derecho como fenómeno que abarca muchísimas otras cosas más allá de la legislación qué propuestas o qué soluciones veo yo de alguna manera una suerte de secularización 2.0 así como hoy en día salvo otras digamos otros estados lamentándolo mucho todavía existen que tienen digamos la noción jurídica y la cultura jurídica este como emanación digamos religiosa y las teologías yo creo que ya hay que irse apartando de que no solo el estado crea derecho vamos a pasar a unas formas nuevas de hacer derecho los algoritmos etcétera y por eso que tenemos que estudiar eso hay que desregularizar desregular perdón desregular muchas actividades en qué sentido de desregularla una cosa es que exista digamos una dimensión jurídica legal pero no podemos pretender reforzar a la autoridad a ese leviatán del regulador entonces hay que ver también conceptos como el de alegalidad o extralegalidad y por supuesto nadie está diciendo que no haya responsabilidad si hay hechos ilícitos o ilegales tienen una responsabilidad pero no podemos permitir esa invasión grosera en nuestra en nuestra derechos fundamentales en nuestra esfera privada se puede legislar solo aquello que resulte dañino y esa es la justificación y necesitamos una legislación entonces que vemos que muchos de nuestros países tienen una calidad legislativa muy 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 este tribal mayorías y no estudian y aquí yo sí quería hacer un paréntesis para hablar de unas obras maravillosas que invito a leer sobre el profesor Manuel Atienza sobre modelos o niveles de racionalidad legislativa en la teoría de la legislación y básicamente él habla de que existen digamos unos parámetros que son el de la realidad la racionalidad comunicativa o lingüística la racionalidad jurídico formal donde está la legitimidad que estamos hablando la racionalidad pragmática la teleológica y la racionalidad ética lamentándolo mucho nuestros países nuestras sociedades tenemos una gran precariedad de la cultura legislativa y de la racionalidad legislativa abrazar conceptos como el de legisprudencia la prudencia al legislar que no estamos hablando de regular las regulaciones porque ya ven porque yo soy contrario a la regulación yo soy antiregulatorio no me gusta la regulación porque la regulación no por vía digamos de legislación debe haber legislación este racional pero nos podemos aceptar ciegamente que una autoridad de contenido naturaleza administrativa ejecutiva pueda regularnos no no vemos que hay muchos trabajos de legisprudencia los invito a ahondar en estos temas y ya llegando al final este vemos como hay políticas de cumplimiento de empresariales las consecuencias jurídicas no necesariamente debemos verla solo digamos desde el punto de vista jurídico formal sino que el derecho se forma por otras cosas puede ser jamás debería ser impuesto sino que deberían ser a medidas de estándares abiertos y voluntarios y por supuesto salvo que no haya por supuesto el daño a la sociedad a la comunidad que viene por desarrollo legislativo deberíamos entonces permitir abiertamente que las personas entren o no en esos sistemas normativos nuevamente hay que repensar las relaciones sociales basadas en la libertad total pero con responsabilidad absoluta cuando uno habla de responsabilidad habla que debe asumirse todo lo que esté por supuesto en la ley a las que vengan pero debe respetarse también los derechos humanos entonces una libertad total no es distinta a aceptar absolutamente la responsabilidad que conlleve y por supuesto hay que respetar los derechos humanos ya a modo de conclusiones me gustaría que cada uno de ustedes a modo de conclusiones escriban aquí abajo vamos a conversar sobre eso que piensan yo sé que a lo mejor encontrarse y pensar en un momento con esta lluvia este aluvión de cosas que no se me ocurrieron hace diez minutos eso tiene ya un tiempo pensándose a lo mejor no tendrán una 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 opinión fija no tendrán digamos una postura definitiva no pido que la tengan y es más yo no la tengo por eso es que yo encarecidamente les pido a ustedes que sean los más críticos y más duro con lo que yo estoy diciendo pero no podemos simplemente ser sumisos y serviles y repetir las cosas sin saber de dónde vienen como el cuento de los monitos este es en esa misma línea que yo he estado trabajando en varios programas varios varios temas que me gustaría ponérselos a disposición de ustedes las empresas para poder abordar estos fenómenos uno serían uno es sobre pensamiento jurídico creativo tiene que ver un poco con todo este paseo que dimos sobre la idea de derecho y cómo la vamos a adecuar a estos nuevos tiempos de transformación digital y otro programa que he estado trabajando con grandes amigos especialistas si muy estudiosos en el área de la tecnología y la transformación digital yo creo que son las cosas que debemos abordar en estos momentos y ya concluyendo yo creo que esto es y estas sociedades necesitan más derecho pero menos legislación menos regulación y menos compliance lo que necesitamos es más libertad y por supuesto con responsabilidad y con esto me despido y espero que quede en ustedes la duda de si nos quedamos calladitos nos tomamos la pastilla de que todo pase y ser serviles ser acríticos o atrevernos a ver un poco más allá y buscar la justificación y las razones quedo a su total disposición pueden contactarme y podemos hacer nuevas actividades muchísimas gracias gracias